Sí, obvio, obvio. Algunos periodistas se equivocan también. Sí, sí, totalmente. ¿Cuál es el más lindo de todos los que hiciste, Pinino? Y yo siempre digo, lo que le hice yo a Boca son lo más lindo, lo más... el orgullo que puede sentir un jugador haciéndole un gol a Boca, ¿no? Y yo le hice bastante, le hice casi 14. 14 goles, mirá vos. ¿A qué arquero te encantaba hacerle goles? Mirá, le hice a Altano, a Altano Roma le hizo casi el 70% de goles. Después al Loco Gatti, bueno, pero eso es importante, ¿no? Pero el que le hice más goles fue a Altano, a Altano Roma. ¿Te gustaba hacerle goles a Roma? Obviamente, obviamente. Una vez en la cancha de Boca ganamos 3 a 1, que hice dos goles yo y uno a Armindo, el finalito a Armindo, que lo tenemos arriba y para mí fue el Pelé Blanco argentino. Ganamos 3 a 1 y hice dos goles, uno en el lado de la tribuna de River y el otro de la tribuna de Boca. Pero con un gran respeto, sin ningún problema. No me gusta cantar los goles ni hacer ademanes que no corresponden. Pinino, a ver, más allá de esto que estás mencionando, ¿no? ¿Enfrente de qué tribuna es más lindo hacer el gol? ¿De la tuya porque tenés tu gente para festejarlo o enfrente de la tribuna de Boca, en este caso? No, a mí me encanta hacer goles con la tribuna de River, detrás de la tribuna de River. Eso es lo más hermoso que me puede haber pasado a mí, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Porque detrás de la tribuna están los borrachos del tablón que da al río La Plata y me encanta, me encanta hacerle goles a ellos, ¿no? A ver, Pinino, porque nosotros no lo vivimos, vos lo viviste muchas veces y adentro de la cancha, ¿cantás las canciones que canta la tribuna? En algún momento, digo, no te vas a poner a cantar como un loco, pero por dentro, ¿las escuchás o estás muy metido en el partido en ese momento? ¿Te olvidás? No, no, no. Yo canto, obviamente. Canto los goles, pero con toda mi alma. Siempre los grité, teniendo la camiseta para mí, la que yo quiero, la que amo, la que soy fanático de River y siempre, siempre canté los goles. Y, bueno, soy como Enzo Pérez que canta el cantito de la hinchada, ¿no? Sí, mirá vos. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pinino, ¿qué gol gritaste de los que hiciste como jugador, pero también de los que viste que otro lo hayas hecho en River, como jugador de fútbol, como si hubiera sido jugador en la historia de River? ¿Hubo algún gol que lo gritaste sintiéndote jugador? Bueno, yo creo que el 2 a 1 cuando ganamos en Madrid, ese sí lo grité con toda mi alma. 9 de diciembre, que creo el segundo y el tercero, obviamente. El Piti, el Piti. El Piti Martínez, claro, claro, claro. Ese me salió de adentro, me salió de adentro, pero bueno. Eso es lindo, eso es lindo. ¿Y qué gol te hubiese gustado hacer que no lo hiciste vos por el momento de tu etapa como persona? Ya no quizás jugando en River, ¿qué viste hacerle a otro jugador aparte? Digo, no sé, ¿te hubiese gustado hacer el gol que hizo el Piti Martínez, el que hizo Quinteros, cuál? Mirá, yo a mí me hubiera gustado hacer el gol que hizo, ¿cómo se llama? Que vendieron ahora a River. No. Julián Álvarez. Que lo vendieron ahora. ¿Cómo es? Julián Álvarez. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Me hubiera gustado hacer el gol que hizo contra Boca acá, que la metió por el medio, que no sé dónde pateó, cómo la hizo, y ese lo grité con toda mi alma, ¿no? Mirá vos, el gol. Y creo que hubiera hecho un gol así yo también. Mirá vos, claro, y que fue fuera del área. Claro, claro, claro. Que fue al medio y que Rossi no supo resolver. Me parece que a Rossi le molestó el sol. Claro. Me parece, ¿eh? Sí, puede ser, puede ser. Sí, 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 me acuerdo. Claro, seguro, seguro, seguro. Oye, ¿te duele que se vaya Julián Álvarez Pirín o no? Obviamente, 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 pero bueno, las decisiones del jugador son totalmente de acuerdo con todo, ¿no? Porque se va a un club importantísimo como es el Manchester y, bueno, creo que muy buen dinero y, bueno, eso es lo importante para que viva toda la vida, ¿no? Y eso se lo gana él. Pinino, sí. Nadie se lo regala, ¿no? Totalmente. Pinino, ¿y en caso de que se alcanza a Suárez para reemplazar a Álvarez o no? Ojalá, 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 porque Matías está con un problemita ahí que no, que ahora se le inflamó un poquito la rodilla, pero se curó el desgarro. Ahora tiene un poquito inflamada de rodilla, pero bueno, ojalá que se cure lo más rápido posible. ¿Y el uruguayo Suárez, Luis Suárez, que suena mucho, que está hoy en el Atlético Madrid, que suena, alcanza? Bueno, me enteré, me enteré hoy que lo quieren a Luis Suárez, el uruguayo. Claro. Pero bueno, esas no son decisiones mías, obvio, es un gran goleador, pero acá lo importante es la edad, ese es el tema. Acá nosotros lo aplaudimos, lo queremos, lo amamos a Enzo Pérez, pero Enzo Pérez ya, viste, está en las de última, pero bueno, ojalá que, yo no soy dirigente, ni soy hincha, hincha fanático, pero mal de River. Y bueno, no sé, me gustaría, obviamente, o que termine, o por un año que termine el fútbol acá en River, ¿no? Claro, y a ver, Scaloni está armando la lista para ir al Mundial de Qatar, Enzo Fernández, ¿entra en la lista o no entra en la lista para ustedes? Para mí tiene que entrar Enzo Fernández, porque para mí es un jugador de la puta madre, muy buen jugador, muy buen jugador, sin ninguna duda. Y bueno, lo tiene que citar, creo que lo tiene que citar, porque se lo merece, ¿no? Pinino, a ver, si te pongo dos cartas en la mesa, una a Luis Suárez y la otra a Beltrán, este pibe que en Colón hizo muchos goles, vos recién hablabas de la edad, ¿a cuál de los dos elegís? ¿A cuál de los dos preferís para que sea el 9 de River? Sí, prefiero a Beltrán, obviamente. Mirá vos, mirá vos. Ahora, eso habla un poco de tu sentido de pertenencia y tu sentido común con River, ¿eh? No, obviamente, obviamente. Yo no es que lo estoy defendiendo a Beltrán y tampoco lo estoy criticando a Luis Suárez. Creo que Beltrán es un gran jugador, sin ninguna duda, y bueno, lo prefiero a él, seguro. Mirá vos, mirá vos. ¿Te gusta Beltrán? ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Tiene algo de Pinino o no? No, Pinino fue único. Oscar Pinino Má fue único. Yo hacía 30 goles por año, ¿cuánto hacen ahora? Es verdad, ¿eh? No, no, te digo... ¿Tiento? ¿Tiento o digo la verdad? No, dice la verdad. Eso indiscutido. Yo hacía 30 goles por año, ¿y ahora cuánto hacen por año? No sé si llega a 15. Sí, como mucho. Por eso te... Sí, obviamente, seguro. Y hoy si llegan a 15 son vendidos a Europa, Pinino, ¿eh? Totalmente, totalmente de acuerdo con vos, seguro. Sí. Oscar y Gallardo, ¿qué explicación le encontrás al fenómeno de continuar ganando, de continuar con esa idea firme de jugar al fútbol como le gusta al hincha de River, de no decaer, de reacomodarse con la llegada de nuevos jugadores, de cambios de equipo? ¿Cómo explicás el fenómeno, Gallardo? ¿Es único? Yo creo que es único, Gallardo, es único porque como primera medida la sabe toda. Seguro tiene un plantel profesional que lo cuida, lo aconseja, lo quieren. También, mutuamente, jugadores y técnico, y técnico y jugador. Yo creo que Marcelo se lo merece porque es de River también, hace las cosas que tiene que hacer y, bueno, es un fenómeno. Es un fenómeno como persona, yo soy mi amigo de él y eso da la posibilidad para seguir triunfando y darle a River lo que se merece, ¿no? Sí, totalmente. Y a ver, va a llegar el momento en el cual se va a tener que ir de River o se elegirá continuar su carrera en otro lugar. Si te dan la posibilidad de postular a uno, no digo que sea ese el técnico después, digo simplemente postular, tirar la idea de ¿por qué no llaman a tal? ¿A quién sería, Penino? Mirá, no sé, yo qué sé. Por ahora me quedo con Gallardo. Después que se vaya Gallardo, las decisiones van a ser de los dirigentes, de Enzo. Eso no tiene... No sé, pero bueno. A mí me gustaría que vaya Enzo, que vaya un jugador como él, que lo quiere, lo ama a River y es fanático, pero fanático es River. Me gustaría, obviamente, ¿no? Sí, claro. Que sea él quien continúe los pasos de Gallardo. Obviamente, que continúe con los pasos de Gallardo, obviamente. ¿Y Vizcay? Otro fenómeno más, porque las cosas se hacen de a dos y se hablan entre los dos y las cosas son buenísimas las cosas que hicieron esos dos. Para mí son de la misma cuña, ¿no? Así que es importante. ¿Te jodió, te jode, Penino, que Riquelme le esté encontrando la vuelta a Boca y que haya ganado un par de títulos en este último tiempo? ¿Cómo? No te escucho. No, si te jode, como hincha de River, te genera... Lo mirás con atención que Riquelme en Boca haya ganado un par de títulos, que, bueno, intente allí ser protagonista, que haya ganado el último clásico en el Monumental. ¿O no le das bola a ellos? No, yo pienso que... yo estoy contento. Contento por el técnico, porque el técnico se la jugó, tuvo suerte. Pero yo creo, yo creo... es mi pensamiento, ¿no? Es mi pensamiento. Ellos tienen que hablar cuando ganan, cuando pierden y cuando empatan. No cuando ganan o ganan un campeonato. Tienen que hablar cuando empatan y cuando pierden también. Porque cuando pierden se va y no hablan, no quieren hablar. Hablan cuando ganan. Ellos tienen que hablar cuando empatan, cuando pierden y cuando se les dé las oportunidades para defender a Boca, obviamente. Pinino, Alberto, te saluda. Gracias por atendernos, ¿no? Quería, ahora... Gracias, Martito, querido. ¿Todo bien? Este es fanático tuyo, ¿eh? Este es fanático tuyo, en serio. Porque es el más grande de todos, de los tres. Tiene 44 años y se crió viendo tu gol. 44 años, ¿qué cumpleaños yo solo? Me cacho, ¿y qué? 44 años, Alberto, querido. Sí, señor. Vos sabés cómo está este muñeco, ¿eh? Me imagino. Sí, hincha de River, Pinino, soy. Así que, bueno... No te conozco, pero ya tenés la cara inteligente. Ah, qué grande. Pinino, usted estaba hablando recién de hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Y me acordé, por así, el otro día, casi inclusive he debatido con otros colegas, digo, porque a algunos periodistas les cae mal la forma que tiene de responder Gallardo. Y yo defendía la postura que cada uno tiene... En periodismo siempre decimos que todas las preguntas se pueden hacer y no todas se pueden responder. Y Gallardo quizás a veces cuando le hacen o le insinúan una pregunta con doble sentido y demás, él opta por irse con una respuesta que para algunos pueden interpretar soberbia. Pero yo siempre le digo... Bueno, y ahí aparecen algunos colegas ofendiéndose. Digo, ¿por qué se ofenden si total está ejerciendo su derecho a responder lo que a él le parece? ¿Usted qué cree en relación a este tema, justamente? Que muchos cuestionan la altivez, entre comillas, con las que a veces responde Gallardo algunas preguntas, digamos, hablando de esto de hablar y hablar. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que las preguntas que le hacen a Gallardo siempre las contestó ahora. Si va con los tapones de punta, el que le pregunta, ya es otra cosa. Él trata de esquivarlo, eso. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Sí, 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 sí. Yo también, yo cuando era jugador y me hacían el reportaje, yo decía lo que yo sentía, y no lo que ellos querían. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Y bueno, Gallardo contesta lo que le conviene a él, lo que más o menos le preguntan, y él contesta. Y si la pregunta es media confusa, él trata de agarrar por la otra cuadra. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, es verdad. Es así, es así, es real. Es una pena porque a veces yo escucho las conferencias de prensa y hay periodistas que por ahí preguntan buscando títulos y no realmente por ahí lo que quiere saber la gente, o mejor dicho, el hincha de River. Es una lástima a veces que se desperdicie una pregunta que vaya con doble sentido o con sorna para buscar un título. Y yo creo que ahí es donde se va. Ahí es donde se desperdicia una pregunta y yo creo que también ahí es donde Gallardo de pronto opta por responder con sorna también, porque identifica cuál es la respuesta. Bueno, un poco eso es lo que quería saber también. Claro, o la pregunta venga con maldad. Claro, claro, claro. ¿Me entendés lo que te digo, Albertito? Sí, 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 sí. ¿Cómo lo ve a River ahora para la Libertadores? Los cruces que le tocó. Bien, bien, bien. Arrancamos bien, gracias a Dios. Arrancamos bien y bueno, está en la Copa, jugamos con Colo-Colo, ganamos bien, muy bien, jugó muy bien River. Y bueno, ahora enfrentamos a Vélez y bueno, afuera y al ser primero jugamos de local siempre. Así que eso le va a ser bien a River. ¿Le gustaría que nos crucemos con Boca? Me encantaría. ¿Por qué? Me encantaría, me encantaría. Porque dicen ellos que tienen ganas de cruzarse también, ¿no? Digo por esta cuestión de... Ojalá, ojalá que nos crucemos con Boca. Eso es mi deseo, enfrentar a Boca, sí, en la Copa, otra vez. Bien. Pinino, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por la predisposición, por la buena onda de siempre. La verdad que nos encanta hablar con vos, es un placer siempre. No, para mí es un placer hablar con ustedes y aparte estoy con dos amigos acá, Mario Argenda y mi amigo, ¿cómo es? Martín Holguín también, que son prácticamente los dueños del Junior acá y son amigos como hermanos los dos, la verdad que son dos tipos de la puta madre y bueno, los quiero mucho y bueno, están acá al lado mío, me están escuchando y bueno. Así que le mando un abrazo a todos y bueno, y acá tiene un amigo para lo que necesite. Sí, siempre te despedís de la misma manera, qué fenómeno sos. Saludos también para tus amigos ahí, un abrazo grande para vos. Gracias, le mando un saludo a todos los muchachos, a ustedes dos. Ahí está, pregúntale, Pinino, pregúntale cuál es el gol tuyo que más recuerdan y más gritaron. Mario dice que cuál fue el gol que más gritaron el mío, un gol. Yo tuyo, el que hiciste en la cancha de Boca que me estaba retirando. El que hice en la cancha de Boca cuando me estaba retirando. Sí. ¿Cómo Martín? Martín dice que cuando nació, dio la pelota, no sé qué pelota. No entiendo, Martín es jovencito, es un pibe de la puta madre. Está bien, está bien. Pinino, gracias. Le mando un abrazo a todos y acá tiene un amigo cuando lo necesiten. No entiendo, 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 no entiendo. Gracias por ver el video.